Inventario 17BE10066 corresponde a un vehículo Volkswagen Jetta modelo 2002 color verde Presenta daño en partes bajas Su fascia delantera de la parte baja se encuentra rota, no cuenta con las rejillas inferiores Su rejilla inferior central se encuentra rota, cuenta con la parrilla, su embleva, sus faros delanteros no se alcanzan a ver dañados Alcanzamos a ver el cofre, presenta varios tallones en la parte superior La pintura se encuentra ya quemada del cofre Pasamos a la parte del motor, cuenta con sus depósitos del lado derecho El motor se encuentra caído del lado izquierdo, el soporte se encuentra roto Alcanzamos a ver el soporte, como se encuentra roto, dañado La base también del soporte se encuentra dañada Su bayoneta de motor se encuentra rota, la alcanzamos a ver dañada Su radiador totalmente dañado, igual que su condensador, totalmente doblados Alcanzamos a ver la tolva y sus ventiladores se encuentran rotos Los alcanzamos a ver dañados Su múltiple de admisión también se encuentra roto Cuenta con su batería, su portafiltro de aire Su pared de fuego se encuentra ligeramente doblada, la rejilla superior se encuentra rota Pasamos a la parte baja, alcanzamos a ver el radiador, condensador, como se encuentran dañados Su marco radiador se encuentra roto Alcanzamos a ver la transmisión Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines de aluminio, los rines tallados Su rin delantero se encuentra doblado, la llanta se encuentra rota El parabrisas no se alcanza a ver estrellado, su salpicadera Ambas puertas presentan varios tallones, varios rayones Espejo izquierdo completo Pasamos al interior, alcanzamos a ver vestiduras de tela totalmente sucias Las dos bolsas frontales activadas, la de volante y la de tablero El vehículo es estándar, cuenta con un módulo de estéreo original Cuenta con sus tapetes Interior trasero, vestiduras se encuentran sucias Cuenta con sus tapetes en la parte trasera Interior de la cajola, cuenta con sus accesorios, su gato, su llave Su llanta de refacción, unas señales de carretera Cuenta con su antena El faldón y la fascia trasera presentan varios tallones Alcanzamos a ver varios rayones de la fascia trasera Cuenta con sus dos calaveras, su tapa cajola también se encuentra rayada Cuenta con sus emblemas Alcanzamos a ver la fascia, su faldón Ambas puertas del lado derecho presentan también varios rayones Rines del lado derecho tallados, sus llantas desgastadas, un 30% de vida Rayones de las puertas, el espejo derecho completo Alcanzamos a ver la pedacería de un ventilador Salpicadera derecha rayada Salpicadera derecha Salpicadera derecha